La Biblia dice que la reina le llevó a Salomón una cantidad de incienso que nunca podría ser igualada. Hemos venido al pueblo de Sire, donde el incienso todavía se produce al estilo tradicional para venderlo por toda África y Oriente Medio. Así que este es el producto. Sí, la mejor calidad. Y si la reina de Saba le llevó esto a Salomón, fue como una ofrenda. No hay mejor regalo que este. Es digno de un rey. Es un regalo maravilloso. Es mejor que el oro. Si el incienso ha sido una parte tan integral de la economía de la zona desde hace tanto tiempo, es posible que la provincia de Tigray fuese la tierra de Saba. Nos dirigimos a la pequeña aldea de Yeha, a un par de horas de viaje, para ver un templo. Me han dicho que data del principio de la civilización en Etiopía. Mis Gana me dice que Yeha fue el centro del primer estado que surgió en Etiopía, hace entre 2.500 y 3.000 años. Lo que lo sitúa en una época adecuada para la reina de Saba. ¿Puede haber alguna relación entre este lugar y la misteriosa civilización de Saba? Ahora el templo es poco más que una estructura, pero con sus altas y bien construidas paredes, en su época debió de ser algo digno de ver. Quizás apropiado incluso para una legendaria reina. El complejo ha sido convertido en una iglesia cristiana, pero el origen pagano del santuario resulta evidente en todas partes. Elementos del templo original, como estas cabezas de antílope incorporadas en la pared de la iglesia, siguen siendo venerados. En el interior, los monjes me muestran sus artefactos más preciados, inscripciones retiradas del templo. Por desgracia aquí nadie sabe leerlas. De hecho, el idioma en el que están escritas ni siquiera procede de Etiopía. Pero lo que los monjes sí pueden decirme, es que están escritas en Sabaeno, y que procede del sur de Arabia. La información es interesante. Dat Group me dijo que la reina podía proceder del cuerno de África o del sur de Arabia. Las pistas de Yeha indican que su pueblo pudo haber emigrado a Etiopía desde el sur de Arabia. Lo que significa que he dado con el rastro. Ahora, a pesar de las advertencias del Departamento de Estado estadounidense, me dirijo a 160 kilómetros al este, a través del Mar Rojo, a la República de Yemen, en el sur de Arabia, siguiendo el rastro de la reina y su civilización. Mi primera parada es Sanaa, la antigua capital de Yemen. Vengo de Etiopía, donde he descubierto que el reino de Saba tiene sus raíces aquí, en Yemen. Por supuesto, sí. El doctor Hussein Alamri es profesor de la Universidad de Sanaa. En aquella época, Yemen era un centro de mercaderes, y Sanaa, la capital sobre todo, era uno de los tocos árabes más antiguos. ¿Así que esta ciudad es uno de los mercados más antiguos? Sí, lo es. Hussein me dice que la civilización de la reina tenía su base aquí, en Yemen, y estaba construida sobre el comercio. Me explica que el templo de Yeha que vimos en Etiopía, era en realidad una colonia de Saba, fundada cuando extendieron sus redes comerciales por el interior del cuerno de África. Así que la gente lleva miles de años reuniéndose aquí. Sí, por supuesto. Comprando, vendiendo, mirando, pasando el tiempo. Es una ciudad hermosa. El reino de Saba se encontraba en la encrucijada del comercio en la antigüedad, controlando el movimiento de mercancías entre Oriente y Occidente. Las especias de la India, el oro y el marfil de África, las sedas de China, y el incienso, por supuesto, todo, pasaba a través del reino de Saba antes de dirigirse al norte, por las rutas de las caravanas hasta los mercados de Egipto, Mesopotamia y el Mediterráneo. Parece que venden de todo. Hoy hay un precio especial, solo para usted, amigo mío. Pero Sana no era la capital del reino. Si quiero encontrar a la reina, tengo que dirigirme a una ciudad llamada Marib, a solo 160 kilómetros al este, pasando por las montañas. La carretera a Marib me lleva de las montañosas tierras altas de Sana a través de un espectacular paisaje, hasta la llana y polvorienta orilla del vasto desierto conocido como el Cuarto Vacío. Las cosas han mejorado durante los últimos años, pero los 14 controles por los que pasamos durante el viaje nos indican que la situación todavía es inestable. 160 kilómetros después, llegamos sanos y salvos a las afueras de la ciudad. Mientras nos aproximamos a la antigua ciudad, veo edificios que se elevan a lo lejos. Al acercarnos más, es evidente que se trata de una ciudad en ruinas. Abdul Wahed me explica que los edificios datan de hace unos 300 años, pero que los cimientos de la ciudad se remontan a unos 3.000 aproximadamente, a la época de la reina de Shaba. Después de tantos siglos de civilización, fue una guerra moderna durante los años 60, la que convirtió a la vieja Marib en una reliquia que se desmorona, habitada solo por unos cuantos okupas solitarios. Al seguir adelante, mi única esperanza es que el resto del antiguo pasado de Marib no haya corrido una suerte semejante, y que todavía se pueda encontrar algo sobre la reina. Las leyendas que oí en Etiopía sobre la reina de Shaba eran muy detalladas, y jugaban un papel muy importante en la definición de la identidad nacional etíope. Ahora que estoy aquí, en Yemen, quiero oírles contar su historia a los yemenitas, y saber qué lugar ocupa en su historia y en su cultura. Creen que procedía del desierto lejano, y están seguros de que era de Marib. Para ellos es un honor que la reina de Shaba sea de su tierra, de su ciudad natal. Oigo historias de una hermosa joven llamada Vilkis, que surgió de entre las dunas para ocupar el trono del reino de Shaba. Para los jeques no hay duda de que dicho reino, aquí en Marib, y la bíblica tierra de Shaba, son la misma cosa. ¿En los libros sagrados? Sí, en el Corán. El Corán también relata vívidas historias del reino que Vilkis gobernó, y dice además, dónde encontrar sus ruinas. Era un cielo, el Corán menciona que había dos cielos. Los jeques explican que la tierra de Shaba está descrita en el Corán como la tierra de los dos paraísos. El nombre procede de dos verdes oasis creados por una enorme presa que los shabaenos construyeron aquí, en Marib. Una presa cuyas ruinas me dicen todavía se pueden ver cerca de aquí. Parece que es preciso que vaya a ver esa presa y que siga explorando Marib. ¿Cuento con el permiso de los jeques? ¿Esa yambilla es como un permiso para usted para ir a cualquier parte? Pues si tengo su permiso es lo único que necesito. Gracias. Gracias por todo. La velada con los jeques dio buenos resultados. No solo me dieron su permiso para explorar su tierra, sino que las historias que me contaron sobre la reina de Shaba me sirvieron de inspiración. Ahora mi objetivo consiste en buscar pruebas arqueológicas que respalden sus teorías. He concertado una reunión en la presa de Marib con el arqueólogo Saidun Saeed. Para que me cuente más. Así que esta es una de las torres de la presa. Sí, esta es la torre norte. ¿Y dónde está la otra? La torre sur está delante de sus ojos. Allí, ¿la ve? El muro de la presa se extendía desde donde estábamos hasta la torre sur, a más de 600 metros. Eso le daba un ancho del doble del de la presa Hoover. El agua que controlaba se utilizaba para irrigar el valle inferior, que se calcula sustentaba de 35.000 a 50.000 personas. Debió de ser un valle exuberante. Bueno, puede ver que todavía es verde. Y puede imaginarse que en aquella época lo verá muchísimo más. Sí. El agua que procedía de aquí servía de sustento para ambos lados. Algo parecido a un paraíso. A ambos lados, uno a la derecha y uno a la izquierda. He oído hablar de eso, el paraíso de la izquierda y el de la derecha. Exacto. La presa funcionaba recogiendo residuos líquidos de las montañas, canalizando luego el agua por medio de compuertas a cada lado de las dos torres. Las compuertas, a su vez, conducían a canales que se ramificaban por el valle inferior, creando los oasis que le dieron a Saba el nombre de la tierra de los dos paraísos. Mientras Aydoun y yo nos dirigíamos a la torre sur, le pregunté cuál había sido la causa del desmoronamiento de aquella increíble estructura y de la civilización que la había construido. Existen dos teorías al respecto. Una que dice que la presa fue destruida por un fuerte terremoto.